Música Suena roja me va faltando Mi cuello se estrella y amantado Que mi mano te borra de escaro Si a veces me caiga el rupi Te espalda mi periqueado De echarme y un buen relajo Música Música Que de arriba siempre que me pueda Los juegos que siempre voy pisando Agradecer hoy estoy con la verdad Y mis sueños saben que los amo Gracias a ti solo es para cuidarme Y se cargan a la vida Pero como yo trabajo Música 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 Suena roja me va faltando Mi cuello se estrella y amantado Y en mi mano te borra de escaro ¿De qué me caigo y un vifo De la vida siempre y un vifo De echarme y un buen relajo Música ¡Vamos!